Música Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Yo sé que ya usted conoce el método que estamos desarrollando, pero tiene usted una exposición libre, sin límites de tiempo, en la que esperamos que pueda abordar su experiencia y su evaluación de su propio desempeño, de su Cámara y de la Suprema en su conjunto. ¿Cómo no, Presidente? Luego de esa intervención, entonces, había una tanda de preguntas. Gracias, Presidente. ¿Quién es la palabra? Muy buenas tardes, señor, excelentísimo señor Presidente de la República y Presidente del Consejo, licenciado Danilo Medina Sánchez, y con usted a los demás distinguidos integrantes de este Consejo. Me presento ante ustedes para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Dominicana, en la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, en el reglamento para la evaluación de desempeño de los jueces que ocupamos la función actualmente. Preparé mi presentación tomando como estructura el artículo 2 del reglamento, es decir, voy a seguir el mismo orden que establece el artículo 2 del reglamento, es decir, como ustedes saben, el aspecto técnico y el aspecto ético personal. Quisiera así, previamente, referir algunos aspectos de forma muy sucinta sobre lo que ha sido nuestra trayectoria en la administración pública que guarda, estas funciones guardan una estrecha relación y vínculo con el sistema de justicia penal. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tengo posgrado en estudios judiciales en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y en educación superior, además, maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad Castilla-La Mancha, la Universidad de Juan Carlos I de España. Además de eso, he participado en una serie sin número de diplomados, cursos a nivel nacional e internacional, que entiendo no es oportuno referirlo ahora. Mi trayectoria en la administración pública inicia en el 1994, cuando fui designado en la Junta Central Electoral como coordinador de logística del proceso de capacitación de las elecciones de 1994. Posteriormente, en el 96, paso a ser miembro del Ministerio Público como ayudante fiscal del Distrito Nacional, donde dirigí varios departamentos de la Fiscalía del Distrito. Conjuntamente, en esas funciones, desempeñaba la docencia, tanto en la Universidad Pedro Enrique Sureña como en otras universidades. En el 1998, paso a ser procurador adjunto o ayudante del procurador en ese entonces, hasta el 2000. En el 2000, entro a la Junta Central Electoral nuevamente como juez de la Junta del Distrito Nacional hasta el 2005. En el 2002, conjuntamente con esta función, una función que es honorífica, la de juez de la Junta Electoral del Distrito Nacional, soy designado por la Suprema Corte de Justicia en la Escuela Nacional de la Judicatura como gerente de formación y capacitación, donde coordinamos todos los procesos de capacitación de los jueces de ese entonces. hasta el 94, donde fui designado comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, de donde impulsamos importantes proyectos de reforma dirigidos al fortalecimiento de la justicia, como por ejemplo, los códigos civiles, el código civil que en este momento se está discutiendo en el Congreso en una segunda discusión que la coordinó el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, el código de comercio, el código penal y posteriormente el código procesal penal que fue aprobado y que tiene en vigencia ya más de una década. Luego de agotar la función en el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, fuimos designados en el 2008 procurador fiscal del Distrito Nacional. Aquí ocupamos prácticamente por un periodo de cuatro años esta función, hasta que en diciembre, el 22 de diciembre del 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura nos designó como juez de la Suprema Corte de Justicia y el Pleno de la Suprema nos designó como miembro de la Sala Penal. En el aspecto académico, podría señalar rápidamente que permanecí en la Universidad Nacional de Puerto Rico Ureña por 18 años. Como docente y como director del Departamento de Actividades Académicas Cocurriculares o el Departamento Cultural de esa universidad, y posteriormente me solicitó la Universidad Pro Educación y Cultura, una PEP, que aceptara el cargo de decano de Derecho, función que ocupo en este momento desde hace 16 años. Entonces, función esta, que de acuerdo a la Constitución, no es compactible con mi función, porque es una función de carácter académico. Es trabajado en ediciones de diferentes textos, unos nueve textos de diferentes temas sobre garantías de derecho fundamental en las intervenciones telefónicas, el derecho a la intimidad, el impacto de la jurisdicción constitucional en materia penal, en materia de derecho de propiedad, y otros títulos. En materia de lavado de activos, conjuntamente con el doctor Olivos Rodríguez Huerta, publicamos un texto sobre los documentos jurídicos internacionales en materia de lavado de activos, oficiado por la Procuraduría General de la República, y un texto sobre dogmática en materia de lavado de activos, oficiado por la USAID, por la Embajada Norteamericana, y por la Escuela Nacional de la Judicatura. En sentido general, bueno, he publicado una cantidad importante de artículos en diferentes periódicos de circulación nacional, y actualmente tengo una columna en el periódico Listín Diario, donde publico temas relativos a la justicia y a temas jurídicos. En sentido general, esta ha sido mi modesta trayectoria en el ámbito académico y público. Ahora paso, como decía al inicio, a hacer nuestra presentación, tomando como referencia el artículo 2 del reglamento que ustedes tuvieron a bien aprobar en las últimas reuniones. Con relación a las sentencias elaboradas y proyectos por mes y por años, la Sala Penal en siete años emitió una 22.900 sentencias. Si ustedes, a nosotros nos asignaron, fuimos apoderados de 3.892 al 31 de enero. Es decir, si contabilizamos a la fecha, hace prácticamente ya dos meses y medio, nosotros hemos conocido unos 200 expedientes. Es decir, que podríamos redondear en 4.000 proyectos de sentencia que nos fueron apoderados. Permiso. En lo que respecta a los proyectos aprobados y rechazados por la Sala, resulta que los proyectos podrían generar votos disidentes o votos salvados, tal y como establece el Código Procesal Penal, pero los aportes prácticamente de todas las decisiones que salen de la Sala Penal son decisiones colegiadas y se manifiestan en los precedentes o en los cambios de precedentes que nosotros dejamos registrados en estas decisiones. El tiempo promedio entre asignación de casos y presentación de proyectos de sentencia, fíjense, y esa es una de las cosas que pienso que debe discutirse a futuro en la Suprema Corte de Justicia es el plazo en cuanto al conocimiento de los proyectos. Cuando se recurre en casación, el recurso se deposita en la Secretaría de la Sala donde se recurrió. Esto conlleva a veces un tiempo importante para llevar el recurso, depositar el recurso en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en la Secretaría General. Posteriormente estoy depositado en la Secretaría de la Sala Penal y a partir de este momento entonces empieza a correr el plazo, un plazo de uno, treinta días para declarar la misibilidad o la inadmisibilidad y después de la sentencia, treinta días más. Es decir, que podría pensarse en la posibilidad de acortar este proceso porque conocer un recurso sumando estos tiempos e incluso en ocasiones el tiempo es de cuarenta y cinco días. Expedientes asignados por su respectiva sala y no presentado al pleno. Como ustedes tienen en el expediente, en el informe que le envió la presidencia de la sala, todos los expedientes asignados fueron presentados por nosotros al pleno. Es decir, no tenemos expediente pendiente. Recusación formulada y aceptada por el juez y el número de inhibiciones. Le decía que una de las funciones que ocupé fue la del Ministerio Público antes de ser juez, de ocupar la función de juez de la Suprema Corte de Justicia. En la Fiscalía del Distrito, en algunos casos, nosotros tuvimos una participación directa en la investigación, de forma directa. Y decidimos al momento de llegar a la Suprema que en aquellos casos en los que nosotros tuvimos una participación directa debíamos inhibirnos. Y eso fueron unas siete inhibiciones. Casos que probablemente muchos de ustedes recuerdan, casos famosos de lavado de activos y narcotráfico que luego fueron recorridos, llegaron a casación a la Suprema y que por prudencia nosotros decidimos inhibirnos. Hay dos recusaciones. Una de una persona que era solicitada por los Estados Unidos en extradición y que sus abogados plantearon de que nosotros habíamos trabajado en la investigación, precisamente en las intervenciones telefónicas y se comprobó que en lo personal nosotros no tuvimos una participación directa en esa investigación. el Pleno de la Suprema rechazó esa acusación. Y otra recusación dirigida en un caso de privilegio de jurisdicción que nosotros conocimos y que nos vinculaban con algún decían que nosotros no teníamos parcialidad porque estamos vinculados políticamente. Eso también fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Siguiendo con el orden del artículo 2 del reglamento aportes jurídicos y votos disidentes como le decía al inicio los aportes jurídicos se ven plasmados en las decisiones que damos de manera colegiada en la sala penal. Podría referir varios de forma tangencial los aportes más importantes jurídicos fueron en el tema de valoración de las pruebas en el tema de los indicios de los allanamientos de la validez de los registros corporales sentencias importantes que trazaron una línea ciertos criterios jurisprudenciales sobre la aclaración de algunos tipos penales como ustedes saben nosotros tenemos un código un derecho penal sustantivo el código penal nuestro todavía no ha sido modificado urge su aprobación para poder dar respuesta a los fenómenos criminales nuevos que no existían en el 1884 cuando se aprobó el código y lo que hemos hecho es que la jurisprudencia ha ido adecuando esas esas nuevas tipologías penales al derecho penal sustantivo mediante sus decisiones criterios sobre afectación de derechos fundamentales en el proceso como por ejemplo el derecho al recurso entre otros con relación a los votos disidentes ustedes lo tienen fueron remitidos básicamente tres votos disidentes que están dirigidos uno de ellos a proteger el derecho fundamental a la propiedad en un caso de narcotráfico entendíamos que la parte que solicitaba la devolución del bien debía debió ser tomado en cuenta y declararse admisibles sus recursos y otro en ese mismo sentido con relación al derecho a propiedad de un vehículo y el tercer voto que compartimos con la magistrada Esther Angelán relativo a la valoración de las pruebas de forma integral con relación al punto 7 la participación en programas de capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura participamos en una serie de procesos de capacitación y no solo en la escuela sino también en la unidad de capacitación del Poder Judicial la participación nuestra en el Pleno y en las audiencias disciplinarias el número del Pleno fueron 255 y participamos en 200 obviamente el Pleno se reúne una vez a la semana los jueves puede ser que eso coincida en 7 años con las vacaciones o con otras actividades que puedan tener los jueces con relación a las a las salas reunidas y audiencias disciplinarias participamos en ambas con un porcentaje de un 90% en sentido general y de forma sucinta esta es esta ha sido nuestra participación en en estos 7 años en en la Suprema Corte de Justicia quedo a su disposición muchas gracias magistrado pregunta magistrado mariano magistrado moscoso usted ha publicado varias obras están ellas vinculadas a la materia en la que usted se desenvuelve como juez en la Suprema Corte de Justicia si muchas gracias magistrado si voy a hacer rápidamente una referencia de cada una de ellas la primera fue la la afectación del derecho fundamental a la intimidad a la privacidad en materia de telecomunicaciones como ustedes saben el derecho a la intimidad y a la privacidad está contenido en la constitución dominicana el nuevo ordenamiento procesal penal en su artículo 192 establece todo lo relativo a las intervenciones telefónicas entonces hacemos este texto una 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 un estudio que fue el trabajo de tesis de nuestra maestría en Castilla-La Mancha un estudio sobre cómo se afectan los derechos fundamentales si no se lleva a cabo el debido proceso establecido en el artículo 69 otras otros otros textos fueron el impacto del tribunal constitucional en la justicia penal es decir cómo la jurisdicción constitucional o la justicia constitucional entendiéndose la justicia constitucional no sólo la que la del control concentrado del tribunal constitucional sino también la 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 justicia del control difuso que aplican todos los jueces de acuerdo a la constitución y a la ley de procedimiento constitucional un texto también que podría referir con relación al tema que nos ocupa es el código procesal penal anotado con las nuevas modificaciones de la ley 1015 es decir de la última modificación lo que hicimos fue una comparación de este código con las nuevas disposiciones un último texto que publicamos hace dos meses es el relativo al impacto del tribunal constitucional en el derecho a la propiedad en el derecho a la propiedad en sentido general no a la propiedad real es decir inmobiliaria sino al a la propiedad de todos los bienes que son afectados por decisiones en los en los tribunales es decir que prácticamente todos tienen un vínculo con con el tema que nosotros hemos trabajado toda la vida que es el tema de la justicia penal Buenas tardes magistrado Moscoso Buenas tardes En el formulario que usualmente se le solicita a los postulantes a las altas cortes no es el caso suyo pero similar ¿verdad? Nosotros le solicitamos que nos expresen si tienen alguna incompatibilidad la función a la cual que está aspirando con ejerce alguna otra función que le es incompatible con la que piensan ejercer le pregunto a usted ejerce usted ¿tiene algún elemento que le es incompatible con el juez? por ejemplo ¿milita usted en algún partido político? No no milito en ningún partido político Milito Milité en un partido político Milité no milité fui simpatizante de un partido político hace 20 años y por qué referí referí mi 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 actividad pública porque si usted puede notar en mi hoja de vida desde el mil novecientos noventa y cuatro estoy vinculado actividades que no me permiten hacer actividades político partidista que es lo que dice la constitución en el artículo 151 dice de manera expresa mientras el juez ocupa su función no puede militar hacer actividades político partidista mientras ocupa su función yo reto a cualquiera que me muestre una foto alguna evidencia donde yo esté participando en un actividad de carácter político partidista en los últimos 20 años no no en el padrón del partido de la liberación dominicana usted permanece como militante debería solicitar probable nosotros lo solicitamos en su momento probablemente el partido de la liberación no ha actualizado su padrón es posible en el otra pregunta magistrado en el año 2014 siguiendo el hilo de las preguntas en el año 2014 usted fue designado para conocer el sometimiento del senador Feli Bautista así es en su oportunidad usted rechazó la acusación representada por el procurador general de la república con un no al lugar frente a esa acusación nos pudiera referir el caso en que vaso usted o sustentó ese fallo que fue en su momento bastante cuestionado si muy bien mire la constitución establece en el artículo 151 y en el me parece el código penal en el artículo 5 que los jueces son independientes de todos los poderes públicos ejecutivos legislativos y de poderes esos poderes fácticos también de poderes externos además el reglamento que ustedes elaboraron y aprobaron en su artículo 4 establece que el juez podría negarse a referirse a algún tema que haya conocido de carácter judicial o que esté conociendo sin embargo usted me ha dado una oportunidad de oro una oportunidad que hace 4 años yo no había tenido y es explicar de forma sucinta porque déjeme decirle ese auto tiene 622 páginas yo podría pedirle al presidente de la república el presidente de este consejo que me dé dos horas para explicar esto pero yo sé que esto no es posible para explicar los argumentos jurídicos y conociendo lo estricto que es el presidente con el tiempo no me va a ser concedido yo voy a tratar de hacerlo sucintamente en el tiempo que me resta y quisiera señalar lo siguiente la justicia no puede pretender ser popular porque siendo popular trata de buscar el apoyo de la mayoría la opinión de la mayoría y la opinión de la mayoría varía de acuerdo a las circunstancias entonces el juez se vería en esa misma circunstancia variando de acuerdo a lo que plantea la mayoría el juez no puede pensar al momento de tomar una decisión de buscar el aplauso de la mayoría porque se convertiría en un vedeto judicial como hay muchos que piensan que desde la justicia o del ministerio público pueden llegar a ser presidentes de la república y esa no es la función del juez ni del ministerio público la función es actuar apegada a la constitución a la ley y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el tema que nos ocupa que es el derecho penal es decir es decir en adjudicar los hechos con el derecho en subsumir los hechos con el derecho y hacer justicia y me explico en la decisión a la cual usted hace referencia rápidamente tuvo sus orígenes una querella que interpusiera el PRD al senador que usted hace referencia y que fuera archivada dos archivos tuvo un archivo definitivo y un archivo provisional ¿qué hicimos? ¿qué? bueno primero quiero delimitar porque la sentencia las decisiones judiciales siempre están elaboradas en un lenguaje técnico profesional que el ciudadano no entiende están dirigidas a jueces a fiscales y abogados el ciudadano no entiende muchas veces las decisiones judiciales no lo entiende por eso voy a tratar de utilizar un lenguaje bien sencillo para que los amigos del evidente que nos están viendo la sociedad entienda en qué se basó esta decisión resulta que ese archivo definitivo y el archivo provisional el nuevo ministerio público rompiendo el principio de indivisibilidad tomó las mismas pruebas del archivo definitivo y elaboró otra acusación nosotros en la audiencia preliminar valga la aclaración el juez de la instrucción lo que hace es un juicio a la acusación el juez valora si esa investigación que hizo el ministerio público la hizo apegada a la constitución y a las leyes yo no estuve viendo si este señor era culpable o inocente el juez de la instrucción lo que ve si esas pruebas son legales son legítimas y se apegan a la constitución porque de lo contrario el poder punitivo del estado que es avasallante hoy ayer fue esa persona pero mañana puede ser cualquiera que tenga privilegio de jurisdicción y que se le ocurra a cualquier gobierno hacer una persecución sin las garantías de vida entonces hicimos un cotejo de las pruebas que presentaron en la nueva acusación con el archivo y resultó que eran las mismas pruebas del archivo definitivo las mismas pruebas no lo estoy ustedes pueden estoy hablando de este caso porque ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada es un caso que está en la suprema que usted puede pedir ver el expediente y usted lo va a ver puede comprobar lo que le estoy diciendo pero además tampoco vi en ese entonces como usted muy bien señala fue un caso muy mediático ningún cuestionamiento de carácter jurídico lo que trató fue de legitimarse al juzgador de legitimarme por una supuesta supuestos vínculos políticos no vi un cuestionamiento de carácter jurídico no se leyeron los 622 fojas que tiene el expediente yo estoy dispuesto en un futuro cuando sea a debatirlo ahora no porque ocupo una función de juez y estoy tomando este espacio para explicar eso a debatir ese expediente considerando por considerando debatir las estructuras de esa sentencia el lenguaje la lingüística la sociológica la lógica la fáctica y la normativa no he visto ningún cuestionamiento en ese sentido eso dio al traste con esta acusación en el sentido de que se aplicó el novi sin idem establecido en el artículo 69 de la de la constitución que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa pero además también el artículo 9 del código progresal penal que amplió el concepto de doble persecución de doble juzgamiento a la doble persecución entonces se trajo consigo que la persona que tenía el privilegio de jurisdicción y creo que cuatro imputados más se beneficiaran del auto de no alugar en el novi sin idem pero otro de los razonamientos fue la ilicitud de las pruebas resulta que para el ministerio público en la ley 702 la antigua ley de lavado de activos poder obtener informaciones de cualquier ciudadano tiene que autorizársela al juez de la instrucción en este caso el juez de la instrucción especial y todos los certificados las certificaciones validantes sobre los certificados de cuentas bancarias de certificado financiero fueron hechas de manera directa por el ministerio público directa sin solicitársela al juez de instrucción apoderado en ese caso pero además sabiendo que el imputado gozaba del privilegio de jurisdicción solicitó hizo dos solicitudes con un juez con dos jueces uno de Santiago y uno del Distrito Nacional que eran jueces ordinario no jueces que tenían jurisdicción privilegiada eso hizo tuvo como efecto que esas pruebas fueran declaradas ilícitas y el tercer argumento y aquí termino es el relativo a la una de las funciones del juez de la instrucción es darle fisonomía a la conducta reprochable es decir establecer el tipo que se susume en los hechos que está presentando en este en este caso la parte acusadora y resulta que uno de los tipos penales fue el de falco para que el de falco se pueda constituir establece el código penal previamente y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una en una sentencia del 2015 debe agotar una auditoría del órgano interno entiéndase la Contraloría General de la República y del órgano externo la Cámara de Cuenta y en este caso del CODIA por eso se hizo el archivo provisional esperando esa auditoría y esa y el informe del del CODIA que resulta que no esperaron el archivo provisional no esperaron la auditoría sino que con esa misma prueba también presentaron una acusación sobre de falco pero cual de falco si no hay una auditoría si no hay una de un órgano competente la Contraloría o la Cámara de Cuenta que diga que esa persona distrajo esos bienes entonces en consecuencia eso se llevó de paro no solo el de falco sino el tipo penal de la legitimación de capitales o el lavado de activos que obligatoriamente aunque pueden haber posiciones doctrinales contradictorias se requiere que se configure el hecho precedente es decir y así mismo ellos lo tipificaron en la acusación se le señala por lavado de activos de hecho proveniente del de falco pero no probaron el de falco no presentaron las auditorías del de falco en sentido general estas fueron las tres principales razones argumentativas que tuvo ese auto de no alugar y quiero terminar diciendo que el mismo fue recurrido ante la sala penal y la sala penal confirmó nuestra decisión lo que nosotros hicimos fue apegarlo al marco constitucional a la ley a los tratados internacionales a lo que en Francia se ha denominado el bloque de constitucionalidad otra pregunta magistrado una de las preguntas que también le realizamos a nuevos postulantes en su en el formulario de inscripción es si ha tenido o si algún país específico la ha cancelado la ha suspendido su visa o el derecho que tenía de ingresar a tal o cual país el 25 de julio del 2018 en el periódico acento salió publicada una nota que decía Estados Unidos ni niega ni confirma el despojo de la visa del mal del magistrado Alejandro Moscoso Segarra miembro de la Suprema Corte de Justicia y aquí básicamente lo que dice la embajada en aquel momento era que como regla general la ley de inmigración de los Estados Unidos prohibía comentar sobre el caso de visa a nivel individual por tanto quisiera preguntarle ¿usted le ha sido suspendido en algún momento su visado o si se le ha prohibido en algún momento el ingreso a un país de manera particular? bueno usted me formule ese tipo de preguntas porque yo pienso que la figura del juez el juez no puede estar dando cualquier declaración que salga de un medio no puede estar respondiendo obviamente este otro escenario usted me está haciendo una pregunta en el mes de diciembre puede ver los medios de circulación nacional yo fui invitado por John Jay Collex una universidad importante la universidad más importante de Nueva York en materia de justicia criminal a un encuentro con estudiantes dominicanos que estudian en esa universidad y recientemente estuve en los Estados Unidos es decir si me negaron la visa fue esta mañana o el día de ayer muchas gracias buenas tardes magistrado en su evaluación de desempeño hemos visto que ha fallado 3.892 casos expedientes de lo que han sido de lo que han sido asignados y hay 105 expedientes pendientes ¿cómo se explica que de 22.953 casos o decisiones que se han tomado ¿cómo se explica esos 105 que están en el tiempo es muy oportuna su pregunta resulta que si usted ve el informe son casos pendientes no vencidos diario llegan expedientes a la sala penal diario llegan expedientes ese informe que usted tiene es antes del 31 de enero de este año que fue cuando ustedes establecieron en el plazo nosotros a la fecha creo que hemos llegado ya a 4.000 que eso 105 pero no solo ahora no solo tenemos 105 los demás jueces deben tener más porque día a día llegan expedientes lo importante de esto es que no diga hay una segunda casilla el presidente que dice vencido y usted verá que no hay vencido porque siempre vamos a tener expediente pendiente valga la redundancia buenas tardes Alejandro Moscoso Segarra el caso Félix Bautista fue un caso que conmocionó la sociedad dominicana que estaba en espera de un resultado totalmente diferente al que se presentó usted ha explicado aquí de manera sucinta escueta porque como usted bien dice tendría que pasarse dos horas para explicar todas las fundamentaciones en tratados internacionales en la constitución de la república y otras tantas explicaciones para poder para que para que la gente común pudiésemos llegar a entender a interpretar hasta donde llegó usted para tomar la decisión de darle un no al lugar una no apertura de juicio o como dice la gente común engavetar el expediente y caso cerrado no obstante no cree usted que el manejo de este caso independientemente de las justificaciones que se hicieron para llegar al mismo porque yo siempre digo que mis queridos amigos abogados le tuercen el rabo al diablo sin que esto sea nada malo sino más bien una forma de decir la cómo se justifican las cosas hasta con una coma que pueda presentar la constitución de la república un código o algo parecido pero bien en el manejo del caso de Félix Bautista del senador Félix Bautista no cree usted que se podría presentar un precedente que sirva o que se utilice como modelo para justificar el no al lugar en otros casos parecido se estaría sentando otra jurisprudencia o algo parecido ¿cómo usted me explica esto? yo diría que cada caso tiene sus particularidades no pueden utilizar ese caso para un precedente cada caso tiene sus particularidades yo pienso que me expliqué pero hay casos que tienen las mismas características sí pero no todos los casos son iguales no todos los casos son iguales ese caso no necesariamente tiene que utilizarse como precedente para tomar otras decisiones correcto entonces ¿me podría usted pensar sobre lo que es la ley de extinción de dominio ¿qué opina usted de esto? muy bien mire nosotros desde el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia trabajamos recuerdo que visitamos Colombia para ver la experiencia colombiana que es uno de los primeros países que aplican la ley de extinción de dominio porque tiene sus orígenes en el tema de perseguir los bienes que son que están vinculados a actividades ilícitas o actividades criminales por un proceso diferente al proceso penal esa es la finalidad de la ley de extinción de dominio en cierta medida nosotros estábamos con teste en su aprobación obviamente hay que tener mucho cuidado con la con la ley de extinción de dominio como se podría utilizar porque es vincular como le decía no es lo mismo llevar a cabo un proceso de secuestro y luego de incautación por la vía penal que plantear plantearlo por la vía por otra vía por la vía civil yo creo que es un proyecto que en este momento está en el congreso en manos de ustedes y que requiere una importante discusión antes de su aprobación están obligados los jueces de la suprema corte de justicia a acatar todas las decisiones del tribunal constitucional o en algún momento tienen la competencia para apartarse de dicho criterio esa es una discusión no solo de la república dominicana una discusión ya aquí se ha hablado del choque de trenes o algún texto colombiano el choque de vanidades algunos plantean que es un tema de vanidad entre los miembros del poder de la justicia constitucional y de la justicia ordinaria pero yo creo que las decisiones del tribunal constitucional son vinculantes y la constitución lo establece de manera de manera expresa claro gracias si terminé presidente muchas gracias señor presidente buenas tardes magistrado buenas tardes buenas tardes tomando en cuenta la experiencia doble que usted ha tenido tanto como ministerio público hace unos años como magistrado en la honorable de suprema corte de justicia quisiera primero que nos diera usted lo que entiende que es la valoración del sistema de justicia en materia penal y muy en particular en temas de corrupción es decir cuál interpreta usted si es posible que la sociedad dominicana piensa en el todo y digo en el todo porque estoy consciente que muchas veces se confunde el rol de los diferentes actores ministerio público policía sistema judicial y segundo en ese mismo orden que propondría que propondría usted para que mejore nuestro sistema de justicia atendiendo a que fuera una mala imagen que tienen el todo en tema de corrupción y penal en general es una pregunta muy que requiere una respuesta un poco amplia fíjese la justicia penal el tema de la política criminal del estado lo que es el conjunto de acciones dirigida para dar respuesta a los problemas de orden criminal la política criminal del estado está dividida en tres ejes primero el eje preventivo es decir el ministerio público y es una responsabilidad de todo el poder político del poder ejecutivo del poder legislativo del poder judicial tiene que articular políticas dirigidas a la prevención a la prevención por ejemplo las acciones sobre política sobre la prevención de la violencia hacia la mujer del maltrato del maltrato de los niños de armas son políticas que no es responsabilidad del poder judicial cuando interviene el ministerio público y los jueces cuando esa política preventiva esa primera fase de la política criminal ha fracasado por eso el artículo 2 del código procesal penal establece que el derecho penal es la última ratio se va al derecho penal cuando ya ha fracasado la política criminal la política de prevención yo pienso que hay que en primer orden a unar esfuerzo dirigido a la prevención el tema de mayor cantidad de policías en la calle no por qué no resaltarlo el tema de la presencia del 9 11 y de otras medidas dirigidas a la prevención contribuyen a la política criminal preventiva cuando fracasa la segunda fase de la política criminal criminal que es la o no fracasa cuando toman sus decisiones los tribunales y ejercen la condena entonces viene la tercera fase de la política criminal que es la de la penalización y ahí el ministerio público juega un rol importante porque a través de los sistemas penitenciarios trata de que los internos puedan o deben insertarse a la sociedad que es la finalidad de la de la sanción es decir que debemos ver la el tema de los problemas de la justicia penal de forma integral de forma holística no un problema del poder judicial no un problema del legislativo cuando elabora leyes dirigidas a dar respuesta a la criminalidad o del o del ministerio público cuando hace sus investigaciones es un problema de todos y hay que buscar soluciones en conjunto el problema el tema de la corrupción también es un tema muy complejo muy complejo leía esta mañana que la corrupción es la segunda profesión más vieja del mundo la primera ustedes saben cuál es es la segunda profesión más vieja del mundo nace con la organización de los poderes y en mi modesta experiencia en la administración de justicia no hay detrás de una actuación de un funcionario público una actuación de corrupción que no haya el sector privado involucrado siempre del funcionario público hay una persona del sector privado entonces qué quiere decir esto que es un tema cultural cultural nosotros los políticos cambian de funciones y entran en el sector privado vamos a ver si van a hacer el trabajo igual es un tema cultural la evasión fiscal detrás de los impuestos sector privado no sólo los funcionarios públicos que lo permiten detrás de la trata de blanca personas ligadas al sector privado del tema del lavado de activos el sector privado por eso los sujetos obligados en la nueva ley de lavado de activos amplía de manera importante los abogados los profesionales liberales no sólo el sector bancario como era lo tradicional el sector financiero sino una serie de sujetos obligados porque es un problema complejo no es un problema sólo del sector público problema también de una cultura de la sociedad por eso los países nórdicos Irlandia Finlandia que tienen los menores niveles de corrupción se apoyan en el tema de la educación ahí es que está el problema en la formación y en la educación muchas gracias más preguntas maestrado muchas gracias pero déjeme aclararle algo a paliza en el padrón del PLD tú vas a encontrar paliza gente que está en tu partido que militan en tu partido en el día de hoy y muchísimas personas que han fallecido porque esos padrón no sirven porque esos padrones no se han limpiado por eso gente como el magistrado aparece en ese padrón cuando tienen ya cantidad de años que no militan políticamente si es que figura porque no se lo demostró muchas gracias presidente invitamos al magistrado Roberto Plasencia Álvarez a pasar al salón a pasar